Era Chico Langarica El dueño de aquella yegua Que le decía la chaparra Retinta y pacarril muy buena De la Baja California La trajeron por ligera Su rival fue la pelota Y veinte mil nuevos pesos Coñón retó a Langarica Recuerdo bien el proceso Como era gallo jugado No ocuparon documento Correran trescientas varas Tu chaparra dos noventa En el carril de las varas Y tú decires la fecha El corredor era bueno Era el amigo Varelas Fue Petrino Langarica El que trabajó la yegua Pues conocí a la chaparra Y sabía que era parejera Charro y su hermano Pallín La miraban muy ligera No hay fecha No hay fecha que no se llegue La suerte ya estaba echada Era Carlos Langarica El que agarró a la chaparra La pelota en el cajón Esperando se calmará Y hasta el cielo Amigo Francisco Langarica Y su hijo Javier De parte de su esposa Y todos sus hijos Y sus nietos que siguen La traición charra Como usted se las enseñó Fue Úrsula Delgadillo El que el balazo tiró La chaparra brinco a un lado Cuando el plomazo escuchó Y al sentir a la pelota Parejita se arrancó Le ganó con un pescuezo Y le quitó lo famosa Chico le dice a Toñón Mi chaparra es peligrosa Ve y cuéntales en Vallarta Que ha perdido tu pelota Ahí tengo otro caballito Para cuando se te ofrezca Toñón dijo a Langarica Tu caballo se respeta Alzó la copa hacia el viento Y se dio la media vuelta Aquí se acaba el corrido Nadie se lo imaginaba Que a la famosa pelota La chaparra le ganara Y el amigo Langarica Con sus hijos Festejaba